Dirigida por Ellie Ratt tenemos Thanksgiving Una película basada en el trailer falso del 2007 que busca capturar y lo consiguió Estas películas de horror ciencia ficción western de clase B de los 70 Y con Thanksgiving ahora tenemos el tercer trailer falso que se convierte en una película Llevo esperando esta película básicamente desde el 2007 16 años esperando esta película ¿Por qué? Porque Thanksgiving es una parodia y homenaje a los filmes de horror slasher Con temática de festividad, entiéndase, Black Christmas, Halloween y Friday the 13th Pero cuando Ellie Ratt lo hizo en el 2007 Lo hizo básicamente como que todas las mejores escenas de lo que él imaginaba hubiera sido una película Y la presentación del trailer está fenomenal Dicho eso, el pavo de este thriller se ve mucho mejor que el pavo de la película Y obviamente yo soy un fanático del slasher por eso hice mi cortometraje El Hacho, una leyenda puertorriqueña Que básicamente es un homenaje a estas películas Específicamente a Friday the 13th que también tiene elementos de Suspiria, Able Dead Pero la piedra angular son los slasher de los 80 con un sabor puertorriqueño Y bueno, cuando se anunció que por fin se iba a hacer la película pues yo estaba mega pompeado Hasta que vi el trailer El trailer me decepcionó un poco porque yo esperaba este estilo de Grindhouse Y ciertamente es un filme moderno Pues ya no está esta estética setentosa Que a pesar de que la película hace un homenaje a los mejores momentos del trailer No a todos, pero a los mejores momentos del trailer Ustedes saben, la escena del trampolín Pero en un contexto moderno Pues realmente, siendo honesto, eso me desmotivó Pero mis expectativas como con toda película eran simplemente Que estuviera bien hecha en base a lo que presentara Y que fuera divertida, que fuera una slasher Que muriera gente de formas creativas Y esta película logra hacer eso Porque esto es un filme que sigue todos los clichés del género Se burla de ellos Se divierte con ellos Y los abraza Haciéndolos parte de Básicamente lo que posiblemente sea Una nueva franquicia dentro del género de horror Observa este personaje, John Carver En un icono del slasher de horror Básicamente esta es la mejor película de slasher que yo he visto En cuanto a cómo sigue el género Desde Behind the Mask De Rise of Leslie Vernon Es un subgénero dentro del horror que me disfruto mucho Y este es uno de los mejores Porque entiende lo positivo y lo negativo del género Quizás una pieza de autor como lo son Black Christmas y Halloween Todo más de los filmes de los 80 y ciertamente de screen Ya que tiene el elemento de who don't it Que lo hicieron bien efectivo actually Pero lo que me encantó es que la película Cuando empieza Por cierto sale Rick Hofferman Luis D'Souza Y una de las partes que me decepciona de la película Es que él no sale lo suficiente Y también sale Patrick Dempsey de Grey's Anatomy Donde yo lo conozco Aquí lo que brilla es la dirección de Elliot Rod Y el amor que él le dio a esta película Los temas que toca La película empieza en un Black Friday En el 2022 Y pues hay un comentario social sobre el consumerismo Que también no es la primera vez que se ve dentro del horror También lo hemos visto en películas como Down of the Dead Y técnicamente en Halloween 3 Season of the Witch Pero en este es tan sutil como un marronazo lo huevo La apertura de la película es en un distintivo legalmente Walmart En donde la gente básicamente está tan obsesionada por entrar Que se empieza a matar Algunos mueren pisoteados Otros mueren por trauma O sea hay varias muertes en el principio de la película Y la protagonista es la hija del dueño de esa tienda O cadena de tiendas Y lo que me gustó mucho es que el filme brinca A un año después A punto de volver a celebrarse ¿Verdad? Es Thanksgiving Y por ende Black Friday Y el filme hace un buen trabajo En ambientar este lugar En que todo se sienta Un ambiente festivo Pero también de dar hincapié A la tragedia que ocurrió Y que nosotros vimos Los personajes adolescentes son Detestables Esa es la realidad Incluyendo a la protagonista Que es la menos detestable de ese grupo Sí, pero los personajes Son unos douchebags Y tú estás loco de que ellos mueran Y ver lo crudo y lo brutal que van a ser sus muertes Y la mayoría de ellos Por lo menos los que se merecen muertes brutales La obtienen Esta es un buen balance entre efectos prácticos Y CGI Mayormente Otra de las cosas que me gustó Y que aprendí Al hacer el research de esta película Es que El personaje de John Craver Lo hicieron diferentes personas Que es normal Porque es un stone Pero fue una decisión a propósito Para que tú no supieras Quién era Y durante la película Una de las cosas más divertidas Que tiene este filme Es tratar de adivinar quién es Llega un momento En donde tú sabes quién es Pero aún así Hay unos hints Que tú dices Pero podría ser Este no está 100% seguro Y eso es lo que lo hace efectivo Como un hoodone Esto es un peliculón No, está destinado a convertirse En un clásico de slasher Probablemente Eso es mucho decir No realmente Los slasher son películas Que es para un público Bien específico Yo soy fanático de los reos Que quizás se crió Viendo películas de Friday the 13 Y no significa que tú Si no has visto ninguna película De Friday the 13 No te pueda gustar este filme Esto es un filme Altamente recomendado Especialmente para que veas Entre amigos Con tu pareja Si eres adolescente Está perfecto Porque no tienes suficiente Horror Para que sea traumático Y no se toma en serio A sí misma lo suficiente Para que sea traumático Pero aquí vas a encontrar Todo lo divertido De una película Horriblemente está La experiencia en el cine Más divertida Que he tenido En el año Por todos estos elementos Que yo estoy bien familiarizado Y que la película Usa a su favor Decisiones estúpidas De los personajes Constantemente Muertes salvajes Están ahí Un hoodonet Que te intriga Con la temática Escenas de tensión En algunas muertes Que son Esas que tú dices No quiero ver También el casting De 20 plus Es parte de lo que hace divertido A estas películas De adolescentes Siendo atacados Por un asesino Hay una muchacha Que se va a poner Unos lentes de contacto Y tú no sabes Qué le va a pasar Y no sabes Cómo la va a matar Esa escena Tensión de El lente de contacto Y no sabes Si le van a empujar La cabeza Y se va a espetar el ojo Es buena No lo sé Está bien hecha Sí Y la película Sabe lo que es Nunca sobretiende Su bienvenida Está bien divertida No es que da Mega miedo Pero sí Tú sabes Te hace Te hace decir Wow Wow Cuando matan a alguien Y tiene escenas Tiene par de escenas gráficas Una digna Representante De este subgénero Del horror No es la mejor De todas Pero sí Es altamente divertida Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Thanksgiving Una B Menos Claro Y esta película Fácilmente para mí Pudo ser una C Una C plus Y probablemente Ahí está la puntuación Real del filme Pero fue tan divertida La experiencia Que es por eso Que le di Una B Pero eso es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!